Una torrencial lluvia, acompañada de una granizada, fue lo que tuvieron que soportar los lugareños del distrito de San Rafael, en Huánuco. Este fenómeno climático que duró más de tres horas, inundó parques, plazas y varias calles que terminaron convirtiéndose en riachuelos. Además, desde las partes altas empezó a caer lodo y piedras. Nunca ha llovido así por aquí, nunca. No, nunca ha pasado esto. Mire, todo blanco. Mira. La fuerte precipitación y granizado también afectó cerca de 20 viviendas que terminaron inundadas y algunas colapsaron sus techos. Los vecinos tuvieron que hacer uso de escobas y recogedor para retirar el agua de sus inmuebles. Por otra parte, el centro de salud de la zona, así como las carpas de defensa civil, terminaron inundadas. Las familias afectadas esperan la ayuda del gobierno local y regional. En Pasco, una intensa lluvia acompañada de una granizada obligó a los pobladores a no salir de sus viviendas. Si bien el fenómeno cubrió de blanco varias calles y campos, no dejó viviendas afectadas. Gracias.